Hola bonillas, car, bonillas y ardo, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en... Plantas vs Zombies, no sabía ni cómo se llamaba el juego, lo tengo aquí de frente Vamos a jugar a multijugador, ya nos queda poco para terminar lo que son las partidas multijugador Hemos jugado derrota por equipos, hemos jugado jardines y cementerios Derrota por equipos clásicos también lo hemos jugado, básicamente, esto es lo mismo que el otro Nos falta modo mezclador, este lo hemos jugado, derrota confirmada y felpudo Bueno, lo de mezclador es diferente modo de juego en una bolsa pequeña marrón No sé exactamente a qué se refiere, pero bueno, también lo probaremos, ¿no? Nos quedan tres vídeos para finalizar en este caso este multijugador, ¿no? Y vamos a jugar hoy felpudo, creo que no me dice nada que sea por equipos Ni tú solo estés jugando contra otros jugadores, no lo sé exactamente, pero vamos a buscar partida Como se nota que ha venido el otoño ya, ¿eh? Tengo la voz aquí como que me está carraspeando todo el rato, joder Bueno, este mapa siempre sale, no sé por qué No sé si a la gente le gusta mucho o al creador le gusta mucho el mapa Y apuesto que saca este mapa un 80% de las veces que buscas partida Pero sí, efectivamente, jugamos más veces en este mapa El último vídeo creo que fue en una partida, al principio creo que fue en este No lo sé, ya no me acuerdo ¡Ja! Muy rico, mapito chulo Bueno, pues a ver de qué va esto de felpudo Vale, equipo zombies, pues yo voy a coger también un soldado Vale, parece ser que vamos solos, ¿no? O vamos con los zombies Vale, pues vamos con... Esto entonces es como un duelo por equipos, pero para principiantes, ¿no? Por lo que parece ¿Dónde están las plantas, tío? ¿Dónde están las plantas? Aquí, aquí Venga, va, va, va Eso te va a hacer daño, eso te va a hacer daño y te va a matar ¡Uy, va! Ha salido volando, tú Vale, no he matado al cactus que estaba por aquí, ¿no? No Me da que no Ahí arriba hay uno Ese es mío, ese es mío, ese es mío ¡No! Sí, 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 todavía puede ser mío, todavía puede ser mío ¡Hijo de puta, asistencia! Sigo siendo todavía un pedazo manco que flipas Tiene que haber uno por aquí abajo, ¿no? Estaba disparando Hueso, creo Vale, pues no hay nadie Vámonos para arriba ¡Oh! Quería subir ¡No! Macho, no mataba a nadie todavía Pero es que me los quitan los cabrones Vamos, dispara, vale ¡Oh! Nos hemos matado los dos a la vez ¡Ja! ¡Qué cosas! Mira qué cara se le ha quedado De gilipollas Vale, vamos a reaparecer Bueno, me he cargado a uno de momento A ver si conseguimos Acabar el primero Joder, pero si es que Casi voy el primero Seguió el segundo, tío Bueno, acabamos de empezar también, ¿no? Pero, oye Este es mío, este es mío Tiene que ser mío Vale, 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 vale Buena, buena esa Toma granada de humo Le voy a revivir Y voy a matar a ese No, no, no Tiene que ser mío, tiene que ser mío ¡Oh, cabrón! Me lo quitaste, wey Eso pendejo ¡Ay! A ver si me da un poquito de vida El juego Aquí, aquí Vale, es un cargador entero, ¿eh? Pillas a un tío ¡No! No me ha dado tiempo Bueno, venían tres tíos Ahí estaba muerto No, lo siguiente Así que, bueno Tanto no tenía mucho que hacer, ¿no? A ver si salgo cerquita Bueno, no he salido muy lejos tampoco, ¿eh? Vale Hay un zombi ahí arriba Pero no está haciendo nada Está ahí parado Como mirando El mundo Ahí, 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 ahí Hay uno Vale, mío es Mío es Toma Está con la ametralladora, ¿eh? Vale, 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 vale Joder, hermano Esto cada día me gusta más, joder Me está disparando una arriba, ¿eh? Pero me la voy a jugar Vale, muerto Voy a ver si cojo un poquito de vida Voy a subirme a tirar al tejado Y le voy a meter a ese tío De ahí arriba Un cañonazo Que flipas ¡No! Me he caído Toma Le he pegado así lo que sigue siendo Le he hecho 250 de vida, ¿eh? Daño de vida O sea que Cuidadito, ¿eh? Cuidadito que no es moco de ave Le he pegado lo que sigue siendo Un headshot en la cabeza Que se ha quedado Loquísimo Se ha quedado loco Se ha quedado loco Bueno, la verdad es que vamos perdiendo, ¿eh? Pero bueno No pasa nada Estoy remontando en cuanto a puntuaciones ¡Subamos! ¡Uy! Mira, ya hay uno Ah, por aquí le puedo pegar ¡Hijo de puta! Va, no le he pegado bien ¡No! ¿Por qué saltas tanto, hijo de puta? ¡Quieto ahí! Ahí estamos Hombre, ya me estás cansando Tanto salto y tanta polla Tanta polia Tanta polia Bueno, ya Estoy campeando un poquito, ¿no? Me dicen por el pinganillo Que estoy campeando Voy, 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 voy Ya me muevo Al otro lado Mira, el uso de escudo ¡Eh, no le he matado! ¡Qué falso! Toma Antes de que pase el tren ¡Uh, uh, uh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡63 de vida! Mira, ¿y esta qué te parece? ¡Uh, uh! Muerto 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 Hay una mariquita de esas Un... Un girasole, ¿no? Vale Estoy jodido de vida, ¿eh? ¡No, no! ¡No! Me tenía que haber ido Para el lado contrario Justo me he ido Bueno, básicamente Para donde estaba girando El... La guindilla Esa roja Tronco ¡Ah, qué putada! Lleva una buena racha, ¿eh? Aparte Nos quedan siete Para alcanzarlo Yo creo que podríamos Cogerlos, ¿eh? Si lo hacemos bien Este que hace Destrozando su propio Chisme Si lo hacemos bien Podemos ganar, ¿eh? Podemos ganar Todavía ¡No! Se me va Se me va Hijo de puta ¡Cincuenta! ¡Ah! Hemos perdido ¿No? Supongo Las pantas ganan Hemos perdido Bueno, 3570 moneditas No está nada mal Yo creo que vamos a probar El de mezclador ese, ¿no? Vamos a probar A ver qué tal funciona O jugamos otra de estas Es que esto es como un duelo Por equipo Básicamente Venga, vamos a jugar otra de estas Tenemos tiempo En otros días Para jugar el mezclador Y el otro ¿Cuál era? El baja confirmada, ¿no? Baja confirmada Supongo que será En plan de que matas a un tío Y tienes que pasar por encima Para que la baja te cuente, ¿no? No lo sé Quizás sea algo así Bueno, que te cuente a ti O cuente a tu compañero Es decir, si tú matas a un tío Y tú coges la chapa Del otro tío Pues te dará a ti puntuación Por coger la chapa Y al otro le puntuará Como que ha matado a un tío Supongo que será algo así O directamente Puntúas como que Como que has matado a uno Y luego la baja confirmada Pues a lo mejor tienes que llegar A 25 bajas confirmadas, ¿no? No lo sé Ya lo probaremos Ahora estamos aquí Con esta partida La verdad es que aquí hay Hay niveles más o menos bajos, ¿no? No hay niveles aquí muy altos Ni nada de eso No sé si hay prestigios en este juego Supongo que sí habrá prestigios, ¿no? No lo sé En plan de dar la vuelta O algo así O a lo mejor llegas a un nivel máximo Y ya está Y te quedas ahí Y ahí te quedaste ¡Ja, ja! ¡Perfecto! Venga, va Está mola esta pantalla También la hemos jugado Si es que salen mucho Lo a repetir No tengo el DLC Pero tampoco creo que me lo pille Básicamente no... Es un juego que mola Que está divertido Para echarte unas partidas Para echarte unas races y demás Pero no un juego Para gastarte más dinero De lo que ya me he gastado Bueno, básicamente Han sido 30 euros, ¿no? Que está bien por 30 euros Pero vamos Que no... No tengo pensado Gastarme más dinero En ningún DLC Ni nada Hay que ahorrar un poquito de pasta Vale, hay que coger... Bueno, tenemos lanzaguisantes Planta canibra Girasol Cactus Vamos a coger lanzaguisantes, ¿no? ¿Por qué no? O nos cogemos el... A ver, ¿podemos cambiar de jugador ahora mismo? No podemos Bueno, ahora nos cogeremos el girasol Intentaremos cogernos el girasol Porque nunca lo he probado Y quiero probarlo Y subirlo un poquito de nivel Aparte que hay pocos girasoles Entonces, pues... Yo creo que puede venir bastante bien A ver, no pongáis en medio, por favor Vale, asistencias Más asistencias Y su puta madre Con las asistencias Coño Joder, me acuerdo el día ese Que empecé A matar A mis propios compañeros Pensando que Había que matarles a ellos ¿Sabes? Y yo dije No puede ser No, pero estoy... Esto es increíble Ven aquí, hijo de puta ¡No! Cabrón 24 de salud Bueno, lo hemos dejado en 24 de salud Yo le he pegado bastante poco Porque ha empezado a girar Yo he empezado a girar Pero claro Como tiene un pequeño retardo Entre que sale la bala Y luego la distancia Que era mínima Pero bueno La distancia está ahí Pues la verdad es que Le he tocado cuatro veces No le toca más ¿Y lo está chungo? Cuidado con ese ¡Bien! ¡No! Me ha matado por la espalda El cabrón Pero pensaba que venían compañeros Por atrás Digo Va, pues a este tío Le dejo, ¿no? Porque para eso Están mis compañeros Por atrás Hostia, nos han reventado A todos aquí ¿Alguien me revive? Reload Reload descargar Recargar Relive Vale, gracias chicos Gracias Vamos, vamos Equipo, va Vale, vale, vale Ese es mío Ese es mío Ese es mío Pues no Ese es mío Joder No, 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 no Como me toca otra vez Muero, eh Como me toca otra vez Muero No puedo morir No puedo morir Vale, no muerto No muerto Por aquí, hijo de puta Vale, muerto Otro muerto Me quedan 46 de vida Todavía Ah, y por aquí Vale, otro muerto Joder Esto es la puta maravilla Vale, 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 vale Tengo 4 de vida Estoy jodidísimo No, lo siguiente Estoy muy jodido, eh No Me metí entre medias Del campo de batalla Joder Vale, vale Vamos a ver si Ahora matamos a alguien, Max La verdad es que La ametralladora esa Mola Cantidubi, eh Este es mío Hombre La El guisante este Quita un montón de vida, eh Son 30 por cada disparo No Joder, qué malo soy No, justamente tengo que Recargar, tío Con 1% de vida Pero qué coño Venga ya, hombre Vete por ahí a tomar por culo Y estás bien mandado, eh Estás bien mandado Me cago en la leche R1 Velocidad Uhuh Este es mío Este es mío Vale, buena, buena, buena Contra disparos Únicamente Este también Ven aquí No te escapes Zombi de mierda Uf Uf La verdad es que tengo pensado Hacer para la semana que viene Cosas con el Call of Duty Lo que sigue siendo Zombis, ¿no? Y bueno Porque, joder Mola más Lo de los zombies Y demás Y tengo pensado Hacer algo así Un Road to Nivel Vete Nivel 30 Una cosa así Tengo pensado así No sé si lo haré o no Al final Porque ya sabéis Del Del dicho lecho Hay un trecho Puta, muérete Vale, me la han quitado Perfecto Nada Zombis Zombis de mierda Zombis de mierda Zombis de mierda Eso sí Cuando voy con los zombies Las plantas son Las que son una mierda Le estoy pegando Al escudo, ¿no? ¡Hostia! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué hostia me ha pegado! Y me tiro yo propio La granada ¡Uy madre! Como me han dejado aquí Y yo Viene para acá ¡Uh! ¡Uh! ¡Headshot! ¡Sí! ¡Sí! ¡Os pillo por la retaguardia! ¡Sí! ¡Morir todos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¿Quién me ha tirado eso? ¿Quién no es el maricón Que me ha tirado una puta Un RPG de esos? ¡No! ¡Ah! ¡Qué peina! Mira cómo se pone a bailar El hijo de puta ¡Cómo mola! Vale Bueno Hemos entrado Prácticamente su respawn Y nos hemos cargado unos cuantos ¿Sabes cuántos llevo? Llevo 10 Hay que cargarse más Como mínimo 28 No tenemos tiempo ¿Qué hace el compañero? No me dispares a mí Dispara al enemigo Vale Buena 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 Si este tío va por aquí Por aquí puede ser que salga alguno ¿Eh? Vamos a echar un vistazo No ¿Hemos perdido otra vez? Pues nada Dos veces que hemos perdido Yo creo que ya no voy a jugar más en todo el día Porque hoy no es mi día para jugar plantas versus zombies Bueno La verdad es que son equipos así A ver Me han dado Estadísticas Maestro de asistencia Normal Si es que he tenido asistencia por un tubo 11.000 Digo 11 derrotas Es decir He matado a 11 personitas Así que nada más chicos Espero que os haya gustado En los próximos días Haremos lo que sigue siendo Baja confirmada O mezclador Para probarlo Ya sabéis que quiero probar Todos los modos multijugador Que hay en el juego Luego Pues más adelante Si quiero seguir jugando a esto Pues lo que haré Va a ser Lo que sigue siendo Operaciones de jardín ¿No? Porque creo que no he jugado en todos los mapas Y me gustaría también hacer Pues a lo mejor Una vez a la semana Subir un vídeo de plantas versus zombies De Pues Un mapa de De lo de operaciones de jardín Prácticamente para que lo veáis Ver dónde están los jardines Cómo defenderlos La mejor forma de defenderlos Y demás Pero bueno Eso todavía queda Un poquito de tiempo Primero vamos a acabar El modo multijugador Que la verdad es que me ha viciado bastante El modo multijugador Supongo que el próximo Será derrota confirmada Y más adelante Modo mezclador Por último ¿No? Porque ya no nos queda Nada más Espero que pongan más modos Molaría que pusiera más modos Alguno que sea así en plan Buscar y instruir Y tal No sé Estaría bien ¿No? Estaría bastante divertido Pero bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Un like favorito es comentar Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao